Un saludo cordial. Rechazan a Fernando Camacho en Santa Cruz, piden que se lo envíe la cárcel. Hace unas horas Fernando Camacho y cívicos alineados con la derecha golpista realizaron un cabildo en Santa Cruz, medios parcializados, solo mostraron la aparente movilización en respaldo a Camacho. Con lo que se puede tener en claro que estos medios continúan trabajando como en los días del golpe de 2019, encubriendo información, de la misma forma ahora lo continúan realizando. En la concentración nuevamente Camacho amenazó al gobierno democrático de Luis Sarce. Escuchemos sus declaraciones. Observaremos ahora, la marcha y la concentración en Santa Cruz, pidiendo justicia por las víctimas de las masacres, así como también la detención inmediata de Fernando Camacho. Como uno de los autores principales del golpe de estado. ¡Nos vemos! Y fundamentalmente con las amenazas de golpe de Estado por parte de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. ¿Alguna decisión que se haya tomado, haya adoptado aquí? De rechazar totalmente y no permitir que vuelva nuevamente la dictadura como el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 a la cabeza de quienes ahora precisamente nuevamente pretenden convulsionar al pueblo de Bolivia. ¿No se va a permitir ya? De ninguna manera el pueblo, el Plan 3000 y todos los sectores populares y el Departamento de Santa Cruz en su conjunto y Bolivia como tal, no permitirá que una vez más vuelva el fascismo a Bolivia, que vuelvan los golpistas. Los bolivianos estamos acostumbrados a vivir en democracia y eso con seguridad lo defenderemos a costa de lo que fuese. De la gente que está concentrada aquí en el Plan 3000, en el Obelisco, en rechazo a la concentración que hay en el Cristo Redentor, donde se encuentra la oposición política encabezada por el presidente cívico, el gobernador electo, Luis Fernando Camacho, la alcaldesa interina y otras autoridades que están presentes aquí en el Plan 3000. Este es el movimiento, la consultación de protesta que está rechazando la oposición que está adoptando la oposición en el Cristo Redentor en apoyo al gobierno del presidente Arce, exigiendo justicia con respecto a la masacre de San Catizacaba y también apoya la investigación del caso supuesto golpe de Estado. ¡Fuerzo del presidente! ¡Nuncia de la lucha! 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 No dimitiremos nunca más que se produzca un golpe de Estado y que ni siquiera se permita Luis Fernando Caballo y Carlos Mesa nuevamente pretenden convulsar al pueblo de Bolivia. Estos favoristas deben parar en la cárcel, pero deben responder y estos señores deben poner ante la justicia, deben ser recarcelados y en consecuencia deben sentarse un precedente en la historia de Bolivia para que nunca más intenten, ni siquiera de lejos intenten llevar adelante un golpe de Estado. ¡Gracias! ¡Nuncia de la lucha! 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 ¡N ¡Luchos no están solos, carajo! ¡Luchos no están solos, carajo! Que sepa y entienda este señor Luis Fernando Camacho, esto es el sentir del pueblo que ha sentido la humillación en el año 2019. Ahora no va a volver a ocurrir eso, porque ahora todo el pueblo ha sentado conciencia. Señor Fernando Camacho, no sea atrevido, no amenaza a la población otra vez. Nosotros estamos firmes para defender el proceso de cambio. ¡Hasta la victoria compañeros! ¡Luchos no! Estamos reunidos para hacer conocer que nuestro presidente no está solo, que hay un pueblo que lo respalda y que las amenazas de los fascistas ahora ya no tendrán lugar. Porque el pueblo ha despertado, el pueblo está seguro de que se han ganado democráticamente las elecciones y se ha recuperado la verdadera democracia a la cual defenderemos todos si es necesario con nuestra vida misma. Y el plan está de pie, nunca de rodillas. No vamos a aceptar nunca más humillaciones, nunca más pateaduras. Los abusivos y los golpistas tienen que estar en la cárcel, compañeros. Este golpe de Estado ha dejado a este país en la quiebra. Por lo tanto, debe respetarse la constitución política del Estado y a los mandos militares y policiales decirles que están con su pueblo. No se equivoquen más. Los culpables tienen que ir a la cárcel. No es persecución política. Solo justicia, compañeros. No viva el plan 3.000. ¡Camacho asesino! 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 Queremos aclarar a la prensa que nunca hubo fraude, sí hubo un golpe de Estado. Y eso que quede claro y que no nos esté mintiendo la derecha queriendo posesionar ese discurso de fraude. Nunca lo demostraron, ni la OEA, ni los organismos internacionales, más bien ellos dijeron que no encontraron nada para poder decir que hubo fraude. Por el contrario, más bien hemos ganado con el 55% y hemos recuperado la democracia. Por lo tanto, si hubo golpe de Estado, la banda presidencial lo puso un militar. Ella se autoproclamó presidenta del Senado. Por lo tanto, hubo golpe de Estado. Eso queremos que la derecha no siga mintiendo al pueblo boliviano. Nunca hubo fraude, ni lo demostraron. Al contrario, ganamos con el 55% y hemos vuelto a recuperar la democracia. Eso es todo amigos, manténganse informados.